Dracarys Buena gente, que tal, como estáis, aquí vuestra agona favorita, os trae otro vídeo más Y bien, como ya recordáis en el vídeo pasado del jueves, creo que lo subí, lo subí jueves de madrugada Y bueno, dicen que R2, pues, peligra, ¿no? R2, pues, está ahí que si va a salir, si no va a salir, depende de Aswell Ascended y demás, ¿no? Bien, ya sabéis que Snake Games hizo como una llamada telefónica, ¿vale? Una llamada o una reunión telefónica, ¿vale? Tipo disco, Skype o cosas así, ¿vale? Pues los dos Snake Games, pues, hizo esta entrevista y demás Y bueno, comentaron varias cosas y una de estas cosas, aparte de R2 y Ascended Hablaron de Evolved, dijeron que iban a meter más contenido en Evolved La verdad que, al principio, todos pensamos que esto es una locura, ¿no? Es una fumada que se ha metido el jefe del Snake Games, ¿no? Y bueno, yo creo que de Evolved, en sí, para Playstation, Xbox y PC No creo que tenga más contenido Porque si metieran más contenido, la verdad sería una tontería Porque sería dividir otra vez la comunidad, ¿vale? No somos los creadores que estamos dividiendo la comunidad Sino sería el propio Snake Games Que estaría, pues, dividiendo la comunidad esta vez Porque, claro, ¿qué van a hacer los de Evolved, no? O sea, para Evolved, ¿qué van a hacer para Evolved? Es que no lo entiendo La verdad, no entiendo yo la jugada esta Sobre lo que está haciendo, pues, Snake Games, ¿no? Y bueno, lo que viene siendo el tuit de Neville de Knodel, ¿vale? Que es quien puso, pues, lo que dice esto Dice lo siguiente, ¿no? Cuando ayer se le preguntó sobre la lenta tasa de adopción de la Sended Peter Khan de Snake Games dijo lo siguiente Para poder superar esto También hemos iniciado algunos proyectos de desarrollo Que a liberar esta preocupación Añadiendo más contenido con el tiempo a Art Survival Evolved Y claro, no es de todo lo que se queda, ¿eh? Claro Es que todos nos quedamos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hace estos Night Games? ¿Por qué dice ahora que va a incluir más contenido a Art Survival Evolved? La verdad, yo no creo que sea para lo que he mencionado Yo creo que lo que viene siendo Esto... Este Art Survival Evolved Creo que se referirá al de Nintendo Switch Que puede que metan, pues, algunas cositas ¿Vale? Veremos a ver qué es lo que meten allí Y también para el Art Mobile ¿Vale? Porque el Art Mobile también es Art Survival Evolved ¿Vale? Porque dicen Añadiendo más contenido con el tiempo ¿Vale? Con el tiempo Que... Bueno Que... De móvil aún falta Yo espero que no metan más contenido Más contenido Lo que viene siendo En la suerte de Volver De Playstation, Xbox y PC Porque si acaban metiendo este contenido ahí ¿De qué sirve? Si no hay servidores oficiales Solamente hay host local También hay servidores de... Bueno, de no oficiales Pero oficiales no hay ¿Qué pasa? ¿Van a enchufar otra vez los servidores oficiales? ¿Otra vez se no devuelven? Esto sería regular Más que nada Es que... No sé ¿Qué está haciendo los Night Games? Si hace esto Esto es regular O sea, es regular Y... Claro Al entender que Ascended Se equivocaron Y claro Y mucha gente lo está pensando Que el Ascended Se han equivocado Sacándolo así Yo también lo pienso Que lo han sacado Muy precipitado ¿Vale? El Ascended Porque el Ascended Te ha acabado salido este año A finales de este año No del pasado De este año Te ha acabado salido Y bueno Parece que aquí está la muestra ¿No? Que el Night Games Parece que está Recurando poco a poco Está recogiendo cable ¿Vale? Porque si es esto Es lo que preocupa La verdad preocupa esto Es que imaginaos Ahora Que el esto Que... Que bueno Que coge y... Y abre aquí otra de seguidores Y la gente volverá allí Seguramente El Ascended Pues cada vez más abandonado La verdad Si quieres que Ascended Triunfe No abras de nuevo Evolve Es que si no La gente se vaya allí otra vez Es que de verdad Es que Yo no entiendo Los Disney Games Parece que lo están haciendo Fatal Cada vez mal Y no sé Pero esperemos que Este Ascended Evolve Solamente sea Para lo que voy a decir Para ART Mobile Y ART de Nintendo Switch Y ya está Porque Como he dicho Están empezando a recular Si piensan Volver a meter contenido En el ART Evolve De Playstation Xbox Y PC ¿Vale? Esperemos que no Esperemos que no A ver que es lo que pasa En el futuro Porque la verdad Es que The Night Games Es que se ve Se ve que está Está reculando Con esto que ha dicho Ya están reculando Esperemos que no pase Y ya está Así que Gente Más que nada Esto es el video De hoy Más que nada Y Y nada Dejad los comentarios Que os parece Vosotros sobre esto Porque la verdad Es algo Que preocupa La preocupa La saga de ART Preocupa Como he dicho ¿Vale? La saga de ART Parece que está Eh En peligro En verdad Porque no saben Que hacer No saben Que hacer Para sacar dinero Es que quieren Meter micropagos En ART Y le vuelven También Es que no lo entiendo Están Intentando sacar Dinero De donde sea Porque están viendo Que están jugando Le vuelven Y dicen Vamos a meter Allí también Cosas ¿No? Van a meter Criaturas Objetos Objetas A ver que van a meter A lo mejor Meten ese escudo Eh Indestructible Que solamente Necesitá Es el taladro Para destruirlo Vamos Es que son capaces De todo Son capaces De todo Veremos De que pasa Al final Porque la verdad Snake Como la caguéis Más Vais a matar A ART Vamos Os vais a matar Del todo Más que nada Así que gente Espero que os haya gustado El vídeo Más que nada Dejad en los comentarios Que pensé De todo esto Dejad un buen like Eh Compartir con más gente Que así lo ve más gente Y eso me ayuda muchísimo Si os lo compartís Y una gente Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Nos vemos Chao Chao Dracarys Subscríbete Dale a like Y comparte Así me apoyas un montón Así vuestra dragona favorita Crecerá mucho más Y traerá más vídeos De lo que te gusta Y traerá más vídeos De lo que te gusta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!